Hay dos instituciones que tratan este tema, AFESEPA por un lado y Tremediterráneo por el otro. En este caso, AFESEPA, que Romualdo Pérez es el coordinador, se reunió con legisladores en la legislatura de Córdoba, en este caso con Miguel Mandonado, que es de la FALA nuestro compañero, legislador departamental, y también con Irusta, Cecilia Irusta. En esta reunión muy importante, quedó comprometido Miguel Mandonado, el legislador, en convocar y transmitir a la comunidad regional, cuando se reúne acá en la comunidad regional, que tiene sede en la FALA, transmitir esta inquietud del TREC, para que interesara a los inundantes y que cada uno se pronuncie. La idea era llevar esto que ya se conoce públicamente, que es el proyecto de ustedes como intención, o también preguntar qué manejan los legisladores, la legislatura de Córdoba, en función de información de lo que pueda llegar a pasar con el tren. Bueno, hay un proyecto del año pasado, que es el que se quiere reflotar en este momento también, con la nueva legislatura, con los nuevos integrantes de la legislatura, que se trata de la declaración de monumento histórico de todas las instalaciones ferroviarias de Córdoba. Es un proyecto muy importante que va a decir, bueno, acá no se toca nada, que es lo principal y lo primordial. No deja de ser un paso concreto más. Claro, claro, que haya una ley que diga, acá no se toca nada, y bueno, no se toca nada, porque a esta hora estaba la cosa media media. Bueno, te quería comentar también, Daniel, que en la reunión esta del martes con el legislador abandonado, también estuvieron presentes el Centro de Ingenieros de Córdoba, una institución muy importante y de mucho peso, diríamos, en sus opiniones técnicas y políticas también, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que hacer. Y también el Centro Comercial de Cruz del Eje. Bueno, y contamos con el apoyo de muchos intendentes, entre ellos el intendente Farías de Cruz del Eje, que estuvo también en otras reuniones apoyando la prolongación del tren. Imagino que Cruz del Eje, Juan, uno de los más interesados, teniendo en cuenta, por un lado, la historia del ferrocarril en esa localidad y lo que significaría comercialmente y turísticamente, ¿no? Claro, claro, los talleres allí, la gente con tanto arraigo en el orden ferroviario, ¿no? Muy importante, así. La decisión política del intendente de Cruz del Eje de estar de acuerdo con el tren, con la prologación del tren de Coquín a Cruz del Eje es fundamental para nosotros, ¿no? Bueno, a todo esto, un hecho concreto, palpable, visible, que hace ilusionar un poco más a todos quienes esperamos el ferrocarril nuevamente, que es las inspecciones que ya se estuvieron haciendo. Sí, efectivamente, vino gente de la Nación y estuvieron recorriendo el ramal, viendo las obras y las vías desde Coquín hasta Cruz del Eje. Y tenemos constancia de ello porque hay gente que nos ha comunicado que los han visto en la vía con los teodolitos y mirando y mirando y constatando el estado de las vías, ¿no? Más allá de la información que ellos se llevan, la que ustedes manejan, la propia de ustedes, ¿cómo está el ramal en el Juan hoy? Mirá, sería largo explicarlo, ¿no es cierto?, porque hay lugares que está bien, otros lugares que está enterrado, otros lugares que está con una pequeña obra arriba de una canchita de basque. Hay diversas cosas, algunos puentes que habría que revisarlos bien, porque hace años que no se usan, ¿no? No me atrevería a dar un porcentaje, ¿no es cierto?, pero yo creo que la mayoría del ramal está en buenas condiciones, no digamos óptimas, buenas condiciones, ¿no? No es imposible la idea de que en corto tiempo pudiéramos tener ferrocarril. No, para nada, para nada. Pienso de que si hay decisión política, que lo que falta todavía va a ser una realidad, ¿no es cierto? En principio lo que vergamos nosotros es por un tren que sirve pasajeros como que está haciendo Cosquín Mitre. Que fue récord esta temporada también. Récord, sí, espectacular. Y también a la par, la parte estructuralística que no deja de ser un atractivo tan interesante, ¿no?